¿Qué es la emergencia tarifaria? Tiene la palabra Sergio Leavi. Gracias, señor Presidente. Es sumamente importante que se declare la emergencia tarifaria. Ya en el interior las tarifas siempre fueron altas, más que nada en todo el norte argentino, donde ocupamos mucha energía eléctrica para refrigerarnos. Ya no es... Es muy importante, mejor dicho, el tema de la energía eléctrica. Y es muy importante que no sea solo para los domicilios, sino también para las pymes y para las cooperativas. En el caso de las pymes, acá en la provincia de Buenos Aires, hablando con alguien que tiene 131 empleados, una industria textil, me comentaba que hace 3 años pagaba 20.000 pesos, por lo mismo que hoy paga 238.000 pesos. Le subieron el 700% y aún después el 70% del 700%. O sea que hoy paga 1.200% más. Y la única variable de ajuste que está encontrando este empresario es despedir gente, porque aparte de la industria textil, se han abierto las importaciones y cada vez vende menos productos. Vemos que en el norte profundo, en lo profundo de la Argentina, se ven grandes colas en la empresa prestataria de servicio eléctrico. Y esas colas se dan porque la gente va a refinanciar ya las boletas de luz, que en su momento significaba solo el 6% de sus ingresos. Hoy un asalariado con 12.000 pesos, calculamos que está en el 20% de incidencia solamente en la electricidad, más la luz, más el gas y más el tema del agua, llega cerca del 25, 30% de todos los ingresos para poder pagar. Todos los días vemos que muchos usuarios pierden el medidor, muchos mientras refinancian se les va haciendo una bola de nieve y llega un momento que en todas las comunidades originarias han empezado de nuevo a colocar medidores comunitarios donde realmente se distribuye el pago para pagar en forma equitativa cada uno de los consumos, pero siempre en perjuicio de la seguridad y de todo lo que significa esto. Por eso, señor Presidente, creemos que hay que ser muy despiadados como para cobrar lo que se está cobrando, beneficiando solamente a las empresas prestadoras de estos servicios y no siquiera haber tenido en cuenta los fallos judiciales, los fallos de la corte cuando pidieron que se tengan en cuenta todos los habitantes de la Argentina. Están teniendo aumento de tarifas muy elevada, con ingresos muy bajos, hoy se habla solo del 15% escalonado en 3 pagos, cuando sabemos que esto es sumamente desigual. Crecen por un lado las tarifas y la gente hoy no sabe si pagar la luz o si alimentar a sus hijos. Por eso, señor Presidente, vamos a insistir en el tema de declarar la emergencia tarifaria porque creemos que muchos argentinos la están pasando muy mal y no vemos que se mejore el servicio. En el norte provincial se están levantando empresas que estaban brindando un servicio de reserva fría, en el caso de Tartagal, la empresa está a punto de levantarla, tenía 14 operarios, ya han despedido a 4. A partir del 31 de diciembre del año 2017, se decretó el fin de la emergencia eléctrica. Queremos saber qué obras eléctricas hicieron en el norte, porque somos la cola de la línea en todo el departamento de San Martín, Orán y Rivadavia. No tenemos el anillo energético cerrado, por lo tanto, mal pueden hacer de levantar las plantas que eran reservas frías, que hoy están generando energía, porque cada vez que tenemos pico de consumo, que son todos los días con altas temperaturas, el Ministro Aranguren ha decidido que estas plantas sean levantadas con el perjuicio que eso significa. Así que vamos a insistir con esto, creemos que es una injusticia muy grande, vamos a tratar de que los argentinos estén un poco mejor, creemos que las tarifas deben congelarse mínimamente hasta el 31 de diciembre del 2019, no tan solo para los hogares, sino también para las pymes y para las cooperativas. En la zona tabacalera, las cooperativas encontraron con todos estos aumentos y hace que directamente suba todos los insumos y hoy esto se ve reflejado en la falta de trabajo. Así que, señor Presidente, todas las sesiones de ahora en más, hasta que logremos el objetivo de congelar mínimamente los aumentos, vamos a estar insistiendo en la declaración de emergencia tarifaria. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.